Hoy se abre la inscripción a la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en Panamá en enero de 2019. También yo, con la presencia de dos jóvenes, también me inscribo por medio de internet a esta jornada. Me he inscrito como peregrino a la Jornada Mundial de la Juventud. Debemos prepararnos. Invito a todos los jóvenes del mundo a vivir con fe y con entusiasmo este evento de gracia y de fraternidad, sea dirigiéndose a Panamá, sea participando en sus propias comunidades. En febrero, en el extremo oriente y en varias partes.